La Secretaría de Educación Pública Septiembre ha señalado que analizará 11 puntos sobre la reforma educativa, específicamente los referentes a la evaluación docente, uno de los conceptos más polémicos de la ley. La Septiembre realizará una revisión al simulador de exámenes, respetando la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. En un plazo de 45 días, la Septiembre dará a conocer el nuevo diseño de este aspecto puntal de la reforma, de acuerdo al titular de la dependencia Aurelio Nuño. Se prevé que la legislación ahora sí considere el contexto social y regional a la hora de aplicar las evaluaciones. Nuño también anunció que se compartirá la próxima semana una propuesta de modelo educativo, la misma que será sometida a una consulta, en la que están considerados maestros, miembros del Congreso, académicos, pedagogos, ONGs, sector privado y padres de familia. Además se buscará apoyar a los maestros en su desarrollo profesional y se fortalecerán los programas de desarrollo de los maestros a través de cursos y capacitaciones. En el acuerdo también se logró que los docentes de carrera magisterial no perdieran ninguno de sus estímulos ni se verán afectados por el programa de promoción de incentivos. Finalmente, Nuño señaló que habrá un incremento salarial de 3,5% para la carrera magisterial que será retroactivo al 1 de enero de 2016, y que este no tendrá un impacto en la inversión en el rubro educativo. Los trabajadores de la educación continuarán teniendo prestaciones como Aguinaldo e Issste. ¿Qué piensan de estas medidas? ¿Son suficientes? Dejanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto.